Después de estos dos años podemos decir que tenemos una empresa mejor que la que teníamos antes del incendio. Han sido dos años muy difíciles que podemos decir que es una crisis convertida en oportunidad. En nuestras nuevas instalaciones hemos trabajado en dos líneas, sobre todo pensando en el consumidor. Una es en el producto y otra es en el packaging. En el caso del producto hemos construido una fábrica que se adapta a todas esas nuevas tendencias a nivel global que hay de nuevas necesidades del consumidor actual. Son necesidades que cubren aquellos productos naturales, funcionales, aquellos productos ecológicos y nuestra fábrica está preparada para ello. Hemos diseñado este almacén cuadruplicando la capacidad de almacenamiento que teníamos anteriormente para adaptarnos a la nueva fábrica que hemos construido. Nosotros hemos trabajado mucho en el diseño de nuestras cocinas para poder fabricar de manera natural. Estamos hablando de inversiones en I+.D. Estamos hablando de desarrollo de nuevos productos, surtidos ad hoc para los nuevos formatos de distribución. También hemos trabajado desde el punto de vista del packaging, hemos trabajado para hacer la vida un poco más fácil a nuestros consumidores. Hacer un packaging más funcional, más fácil de usar. Bueno, pues sin duda esta fábrica es un activo comercial muy importante para nuestros clientes porque nos dota de una gran versatilidad y una total flexibilidad para atender las demandas de un entorno competitivo como el que vivimos hoy muy exigente. Bueno, los retos son muy ambiciosos y es seguir creciendo con los mismos estándares de calidad que venimos trayendo estos últimos 175 años y haciéndole la vida más fácil a nuestros consumidores, estando presentes en el día a día de sus cocinas. ¡Gracias!